El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica, Sin Filtro Radio Show. Otro debate. Yo he escuchado de casos de mujeres que celan a su esposo con la madre de él, del esposo. Hay un amor maternal, un amor maternal, que ese cordón umbilical a veces nunca se rompe. O sea, la relación madre-hijo es una cosa compleja, pero yo conozco de casos que los hombres han sacrificado su vida de pareja, su relación y todo por la madre, por el amor maternal. Esos son unos temas complicados y complejos, porque la que siempre va a ser tu madre es esa mujer, pero tú decidiste casarte con esta mujer. Es un tema. A veces hay madres que esa no es la mujer correcta. ¿Por qué? Por prejuicio, quizás con o sin razón. Y ustedes no se imaginan la cantidad de casos y de personas que han sacrificado su vida, su vida de pareja, su felicidad, porque su mamá se opone a esa mujer. Casi siempre la madre tiene la razón. Oigan lo que dije. Casi siempre. Sandra, cuando un hombre se casa, se casa. ¿Quién es más importante, la esposa o la mamá? Bueno, cuando el hombre se casa. Sí, cuando se casa. La madre viene pasando como a segundo plano. ¡Ay! Explícalo. ¿Por qué? Porque ya el hombre tiene una familia, ya el hombre de la casa, mamá es mamá por encima de todas las cosas, pero mamá viene pasando a segundo plano. ¡Oh! Pero segundo plano, ¿en qué sentido? O sea, como que no es la prioridad en muchísimas cosas, porque ya cuando un hombre vive con su madre y ya no está con su madre, no es lo mismo, todo cambia. Mira lo que sucede, Robert, con ese caso. Como tú decías, una situación bastante delicada, por lo menos para el hombre, estar entre su mamá y su esposa, o sea, o su mujer, la mujer que ama. Eso es estar entre la espada y la pared. Pero, dice la Biblia, hasta la Biblia dice, que cuando tú decides casarte, tu familia es tu mujer, tu esposa. ¿Me entiendes? Eso lo dice hasta la Biblia. Ahora bien... Esto es complejo, ¿eh? Sí, es complejísimo. Es complicado. La mamá, de cierto modo, puede aconsejar, puede recomendarle, puede decir hasta al hijo, tengo un sexto sentido con que esa mujer no va a ser una buena mujer para ti o una buena madre para tus hijos, pero ya es el hombre que tiene que decidir. ¡Oh! Y si el hombre decide estar con esa mujer, por encima de todo, la mamá debe de respetar. Una preguntita, ¿cuál fue la que lo parió? ¡Su madre! Continúa. Sí, es que no estamos quitando, no estamos quitando el derecho de la madre de haberlo traído al mundo, ¿me entiendes? No estamos quitando importancia, no, no, no. Por ejemplo... Porque también voy a otra parte, perdón, que no me ha dejado terminar. La mujer, que es esposa de esa persona, de ese hombre, debe respetar a la madre también de ese hombre, ¿me entiendes? Ahora, también tiene tanto enduce derecho de defender con uñas y dientes su relación y su matrimonio. Hay suegras malas. Hay mujeres malas, pero hay suegras malísimas también. Que si no le cae bien, su nuera le hace la vida imposible. Entonces, el hombre vive un infierno, pero entonces el hombre, solamente las manos del hombre, está la solución. De poner a su mamá a su lado y a su esposa. Pero sí pasa un segundo. Vámonos a este hipotético caso, a este escenario, que se vea a diario. El hombre en su vehículo, si se van a montar su esposa y su madre, ¿quién se monta adelante, Yulay? La pregunta fue simple. Présteme atención. El hombre, su vehículo, va a salir con la madre y su esposa en el mismo viaje. ¿Quién se debe montar adelante, Yulay? Su madre. ¿Por qué? Porque para mí, ningún ser en la vida debe ser más importante para un hombre y para una mujer, porque yo me pongo en el lugar. Que la madre. Que la madre. Para mí no. Se debe montar adelante. Mi madre está por encima de absolutamente todo. Y cuando he tenido una pareja. Todo es todo. No, todo es todo. Y cuando he tenido una pareja, la madre de esa pareja está por encima de todo. Por encima de mí, doscientas mil veces. Antes de escuchar a Sandra, que esto va a generar mucho debate. Es que la mujer es la primera que debe decirle. No, doña, venga, montese acá adelante. Claro. Tiene que salir de la mano. Por favor. Doña Fefa, por favor, venga, venga, doña Fefa, venga, por favor. Montese acá adelante. Ah, si la madre quiere, porque es un gesto como de empatía. Exacto. De respeto, de respeto. Ahora, es posible que esa señora diga, no, mi hija. Claro, montate tú adelante. Pero aparece en una patrona que dice, no, yo, pero espérate, mi querida. De hecho, es un gesto hasta de humildad tuyo. No, hay mujeres que no. Yo me monto adelante y la vieja para atrás. No, yo no. No hay problema. Bien. Digo yo, son escenarios. Denny, te escucho. Lo que pasa es que, mira, voy a empezar desde arriba. Yo entiendo que una suegra no pasa a un segundo plano. Porque para mí, la importancia de una madre es lo primordial. Y como trata esa madre, así mismo me tratará a mí. Gracias. Y yo lo tomo en cuenta totalmente. El trato que tiene con su madre, y de hecho, que sea esta prioridad, para mí es lo mejor. Ahora bien, hay suegras que no aceptan eso. Ay, sí. Ni el buen trato que pueda tener esa esposa para ella, ni ella tampoco quiere un buen trato para su hijo. Ellas son inconformes. Entonces, no importa qué tanto tú la acomodes. Entonces, yo entiendo que eso tiene que sobrellevarlo, adivina quién. Miren, el hombre. Mantener el control sobre su madre y su esposa y buscar ese balance y ese respeto. No la esposa, es el hombre. Y cada cosa en su lugar. Mira, madre, esto es así. Mira, mi amor, esto es así. Mi madre va por aquí y tú vas por aquí. Y uno comprende y las cosas se pueden llevar bien. Sandra, te escucho, Sandra. Y cuando el hombre no puede con eso, en ese caso, que no puede con la madre. Eso es. Ay, mierda. Gracias. No, Robert, te voy a decir algo. Si uno, uno inicia una relación con alguien, a veces hay suegras que son un poquito quiquillosas, como decimos en el campo. Y como que al inicio no le cae bien y eso. Pero si tú eres una mujer. Astuta, inteligente. Astuta, inteligente, bien portada. Que le tratas bien a su hijo, que la tratas bien a ella, que la respeta. Ellas van a dar el brazo a torcer. Lo que pasa es que hay mujeres, mi amor, que dicen, ah, tu mamá no me soporta, a mí no me importa. Como que se le olvida absolutamente que fuese a mujer que lo jugara al mundo. Quieren pulsear. Pero no, pero oye. Medir fuerza, tú dices, Robert. Sí, pero era mujer con la suegra. Pero, mi amor, que no le toquen un pelo a la mamá de ellas. Y es lo mismo. Es así. Es lo mismo. Pero yo te voy a decir, es que mami está por encima de todo. Vamos a escuchar el planteamiento de este profesional de la conducta humana. Él lo explica de manera técnica. Porque esa gente, esos profesionales no se apasionan. Ellos lo explican técnicamente. A veces no caen bien. Vamos a escuchar desde su enfoque. ¿Quién es más importante? ¿La madre o la esposa? Sigue el debate. Escuchen. ¿Quién es más importante? ¿Tu mamá o tu esposa? Detalle un poquito, este, controversial. Cuando se es niño, lo más importante es mamá. Pero cuando se casa, la persona más importante en tu vida es tu esposa. Porque dice la Biblia en Génesis 2, verso 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Una vez que ya pasaste esa etapa y te casaste, ahora en el orden de prioridad está, desde luego, Dios. Luego está tu esposa, tu familia y después todos tus demás familiares. No es que vas a abandonar a mamá, sino simplemente es que ahora tu prioridad es tu esposa a la que te debes. Porque la Biblia lo dice claramente. Que hay que equilibrar el asunto y hay que darle su lugar prioritario a la esposa en la casa, en la familia. Sobre todo si es una esposa sabia y también darle su lugar adecuado a tu mamá y respetarla, visitarla y ayudarla. Todo en común acuerdo con tu esposa, con quien decidiste unirte y casarte. Si sigues este orden, entonces serás bendecido y te irá bien. Tengamos mucho cuidado como varones, como hombres. Sígueme en este perfil, suscríbete a mi canal, dale like al video para más contenido. Hay una cosa, Daniel Ortiz se llama a él, hay una cosita. De manera selectiva, me gustaría que me escuchen bien porque estos términos a veces suelen, la gente suele confundirse con los términos. Voy a hablar muy claro. De manera selectiva, hay gente que se refiere a versículos de la Biblia. El que se lee la Biblia completa, y quiero que me presten atención, la Biblia se contradice. La Biblia te dice una cosa, en Marcos 20, 16, y en San Lucas fácilmente, porque eran pensamientos en base a hombres de carne y hueso. La Biblia es interpretativa. El libro más importante es la Biblia. Pero cuando tú me dices, lo dice la Biblia, yo le escribí a un hombre de carne y hueso. Por ejemplo, cuando yo he escuchado eso, dije que el diezmo tiene que ser, que la Biblia dice que el diezmo tiene que ser entregarse a un pastor. Eso es una temita que yo no cojo esa. Pero bueno, perfecto, perfecto, perfecto. Porque yo creo, por ejemplo, yo creo del diezmo, yo creo del diezmo. Y cuando lo digo a un pastor, ¿sabes lo que hacen? Que tiembla y no encuentra qué decirme. Le digo, y si ese diezmo, yo decido el diezmo yo. Distribuirlo yo a seres queridos necesitados. No, la Biblia dice que no, que es al pastor en el alfolín. O al padre. Entonces, la Biblia es interpretativa. Y entonces, de manera muy selectiva, dice, mira, hacen así. Cogen un versículo. La Biblia dice tal cosa, porque es el que me conviene a mí y voy a monetizarlo y a comercializarlo. Pero él lo explica técnicamente ahí. Lo de pasar a un segundo plano. Bueno, mamá es mamá. La que es mamá es mamá de por vida. Por todo. Debe ser un balance. La vida, todo debe ser un balance. Pero es un temita delicado. Hay gente que se han divorciado. Hay gente que nunca han vuelto a rehacer su vida. Hay gente que no han hecho su vida. Yo terminaría una relación si yo siento que... Hay una diferencia. Si le faltan el respeto. No, no, no. Dependiendo de cómo yo vea la prioridad que una pareja le dé a su madre. A la de él. A la de él. Yo me desencantaría. Así te va a tratar a ti. Yo me desencantaría, de verdad, honestamente. Pero te lo digo tal vez porque mi madre lo es todo para mí. Bueno, mis padres. Mami y papi lo son todo para mí. Yo le exijo respeto a ellos. Y cuando tengo una pareja, respeto a los padres de ellos. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora bien, ciertamente cuando ya uno decide tener una esposa o tener un esposo, en el caso de nosotras las mujeres, se supone que ya en tu casa la opinión de tu mamá, de tu tío, de tu abuelo, no puede importar sobre la de ustedes que son la pareja. Porque, bien, hay suegras buenas, hay suegras buenas, pero hay suegras también que no se deslían del hijo. Creen todavía que son los chiquiticos de la caja todavía. Le meten chisme contra la mujer también. Los ponen a pelear. O sea, eso es un problema. Hay que ver qué tipo. Es complicada la situación. Entonces, como bien lo decía al principio, y también creo que lo dijeron las compañeras, el hombre, en las manos del hombre, en la sabiduría del hombre, en la astucia del hombre está en tratar de que su mamá, que es la mujer más importante de él, y su esposa también se lleven bien. Para él tener un ambiente saludable. Eso que dice Karo, el hombre lo puede plantear, lo puede ejecutar, sería el término. Ahora, no es después que se casa. Eso viene desde temprana edad. O sea, si es una madre manipuladora, muy controladora, si este muchacho no tiene ningún grado de independencia, el caso no es de que después que se casó él va a asumir. Es que eso viene desde temprana edad. Como tú sabes. Que tiene novias. Por eso, plantear este tipo de temas a veces, uno puede ser hasta ligero. Porque es que los casos son muy individuales, pero hay mucha gente que no han hecho su vida por eso. El hombre asfixiado, el hombre asfixiado, no piensa bien. Mamá es mamá. Mira, mamá es mamá. Ay, no, perdón, hablo por mí. Mamá es mamá, pero hay madres que son muy manipuladoras. Cuidado. Y tienen que entender que cuando su hijo coge el camino de tener un hogar, una familia, debe de comprender que el amor se divide siempre con respeto. Porque hay suegras que le hacen la vida imposible. Suegras y cuñadas que le hacen la vida imposible a la esposa. Entonces, el hombre debe de ser inteligente, tratar, negociar, mediar. Pero hay madres que no cogen esa. Para mí, mi madre es lo más grande del mundo. Mi padre también. Pero hay madres que son venenosas. Que cuando la mujer le está preparando la comida y dice, comiste hoy. ¿Qué es que tú comiste? Ven que te tengo un morito. Ven que te tengo eso. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Puede pasar. Pero lo dicen con veneno. Lo dicen con veneno. Entonces, debe de haber un respeto y debe de haber eso de valor. Una línea. Una línea. De que mami, mira, esta es mi esposa, respétamela. Esta es mi madre. Escuchen bien, chicas. El amor de un hombre comienza como tú tratas a su madre también. Hay esposas que juran que ya lo son todo. No. Y mamá no existe. Mamá, mamá. No hay, no. Jamás. No puede ser. No puede igualarse. Jamás. Pero. Cuidado. La madre. Aquí estoy yo, ¿eh? Debe de respetar. Aquí estoy yo. Mire. Debe de respetar. No, que se la creen. Es un amor distinto. Bueno, ahí dile lo claro también. El amor de madre. De madre. No se compara con nada. Que ya su hijo tiene una relación. Pero también las mujeres tienen que respetar que se casan con un hombre de 30, 35 años. Vamos, yo la hice a ella. Vamos. Que esa mujer hizo de todo por ese hijo. A veces hasta madre soltera. Y porque esa mujer diga, ay, a mi hijo le gusta el arroz graneado. Ya la mujer está aquí ya. No, pero por eso no. Pero señores. No, porque hay mujeres. Ojalá. Señores. Señores. Y además, además, aunque la suegra sea complicada, que me ha tocado. Oh. Sí. Me ha tocado tener una suegra complicada. Usted tiene que manejar su pareja y decirle, no, mi amor, tú sabes que las mujeres a veces tenemos días difíciles y esto. Porque en algún momento ella va a dar el brazo a torcer. La suegra merece para mí, si tú de verdad quieres a esa persona, igual respeto que el que tú le tienes a tu mamá y el respeto que tú quieres que tu pareja le tenga a tu mamá también. Aquí estamos hablando solamente de la madre del hombre y la madre de la mujer también. Hay muchas madres también que son fuertes. Sí. Más de lado del hombre se da más. Sí, lo que pasa es que en este caso tiene más peso hombre-mujer porque quien entró a competir con la madre fue otra mujer. Exacto. Tú sabes, por eso es que se plantea de esa forma. Permítame escuchar algunas opiniones del público. Claro que sí. Porque me gustaría de hecho escuchar casos reales de gente que lo han vivido. Ay, sí. Porque de verdad, eso es más común de lo que tú crees. Pero por supuesto. Hay mujeres creídas, hay mujeres creídas que llegan, la vieja va para un segundo plano. Pero hay matrimonios que se destruyen por eso. Claro. Y la suegra. Aquí estoy yo, mamá y mamá. No, pero respeto, respeto. Déjame mandarle un saludo a mi suegra, doña Mayra, que es un amor, que la adoro. Lo mejor que me ha pasado en la vida es doña Mayra. Porque en el caso mío es el suegro. Habla con nosotros en el 809-221-9494. Hello, Sin Filtro Radio Show. Conversamos con el público. Hello, buenas. Saludo. Dale para adelante, un poquito breve, por favor. Para mí son importantes, tanto mi madre como mi suegra. A veces a la esposa me le digo, llámate a tu mamá, llámala para saber cómo está. Muy bien. Porque por tu mamá. Robert, Robert, yo lo que entiendo es que cada quien tiene que poner la cosa clara, tanto con su esposa como con su madre. En caso de eso, ¿verdad? Hello, buenas. Hello, buenas. También hay un tema y es que hay nueras que no ayudan. O sea, ahí no era que lo que buscan es un problema con la misma suegra para nada más tener al esposo para ella sola. Entonces ahí hay que ver qué está pasando en la adobía. No, y son creídas. Las suegras son como el cáncer, que todo lo que tocan lo dañan. Van ruyendo por abajito. Las suegras no son familias de nadie. Mi querida. Yo tengo un amigo que la mamá le consiguió una novia. Una novia le consiguió la mamá. Entre la mamá y la cuñada le consiguieron una novia al muchacho solamente porque la mamá no quería saber de la nuera. Ya usted puede saber. Escucho notas de voz corta. Casos aislados. Casos aislados. Yulay, yo quiero saber si eso que tú estás diciendo, que tú estás de acuerdo, fue lo que te pasó con la doña del doctor Natra. Jehová. Doña Marta me ama a mí. Notas de voz corta. En el caso mío fue el cuñado y se lo dejé para que se lo comiera. A él y a la mamá que se lo coman. Notas de voz corta. Muchacho, yo estoy viviendo eso, memito. Yo tengo una novia, mi mujer, la mamá de mi hija. Me mudé con otra tipa, estando con la mamá de mi hija. Ya tú sabes, tengo dos y mi mamá no quiere saber de la otra, de la llegada, de la amante, como quien dice. Lo que pienso es que deben de llevarse bien ambos, porque el trato que tú le das a mi mamá es el mismo que yo le voy a dar al tuyo. Notas de voz de máximo 15 segundos. Vamos a escuchar esta. Bueno equipo, yo considero que hay que poner los límites desde temprano, desde el comienzo de la relación. Quiero que suene ahí abajo. Y no está contando los problemas a la mamá cada vez que usted tiene un problema, porque siempre le van a dar la razón a usted. Y le tocó un punto. Tocó un punto. Te picó cerca. No, 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 pero tocó un punto. El hombre no puede, cada problema que sucede, cada problema que sucede en su hogar, en el núcleo de su hogar, o sea, los trapitos no pueden lavarse afuera. Pero hay madres que le abren las puertas para eso. No voy a estar aquí para ti, para escucharte. Sí, pero es verdad que tiene que estar ahí. Y la madre le coge odio a la mujer. No, exactamente. ¿Me entiendes? Exactamente. Eso es lo que pasa. Porque mira lo que sucede, Robert. Tú peleas, ¿verdad? Con tu pareja. Le cuentas a tu mamá. Tú te arreglas con tu pareja y tu mamá queda con el odio contigo. Por lo que tú le hiciste supuestamente al hijo de ella. ¿Tú me entendiste? A mí me ha pasado de todo en esta vida. No estamos vivos. Estamos vivos. Para mí, el peor error que puede cometer una mujer es igualarse al amor de la madre. Son amores muy distintos. Cada quien tiene su rol y a cada quien se ama diferente. Eso es una estupidez. Mamá y mamá. Cuidado, igualadas. Bueno, mi amor, yo a mi suegra la trato como una princesa. La cuido, igual como si fuera mi madre. Hasta que me pone un huevito. En el momento que yo sepa que mi suegra me está recibiendo o apoyando la rastrería de su hijo, de ahí la saco de mi reino. Pero las suegras se tratan con respeto. Y se quieren y se consienten. Si usted quiere el hijo, tiene que querer la suegra. Aunque dicen que la suegra la hizo el demonio. Finalmente, una preguntita. Le voy a hacer la misma. Yo nunca le hago la misma pregunta a ninguno de los panelistas. Nunca, siempre la avarillo. Esta va a ser la misma a todas. Respóndame cerrado, por favor, para irme a la pausa. Sandra, se van a montar los tres en el vehículo. ¿Quién se monta delante? La suegra. Primero, o sea, yo le abro la puerta a la suegra para que ella se siente y el hijo. ¿En qué asiento se monta la suegra? Alante. Alante, ok, está bien. Dígame usted, Caro. Sí, yo le cedo el paso. Dile la verdad. Le cedo el paso a la suegra para que se monte delante de la doña. Claro que sí, me monto atrás. Candy, dime. Yo me siento alante y mi suegra va muy cómoda con almohada atrás y va tranquila. Porque cuál es el show. ¿Qué? Espérate. ¿Cuál es el show? Pero es que dime cuál es el show. Porque es que la suegra se quede alante. El rango. 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 Va alante. Respecto. Mi suegra falleció. Mi suegra falleció. Ajá. Tenía la mábala, quería mucho. Tenía problemas de ñuñerías con eso. Pero gracias a Dios nunca hubo un pleito así. Pero yo me monto alante. Usted va atrás cómoda. Denny, te escucho. ¿Quién se monta alante? Mi suegra es chulísima. Mira, de verdad. Candy, pero tú no hablaste ya, hija. Perdón, perdón. Gracias. Denny, ¿dónde va la suegra? ¿En qué asiento? Mi suegra te decía que es chulísima. Y ella misma siempre toma la decisión de montarse atrás. Y a mí, ella es quien me cede el paso alante. Eso. Ella es quien toma la decisión. Y el suegro. ¿Quién se debe montar alante? El suegro se monta alante y me tuye. Yulay, te escucho, Yulay. La suegra va alante y la esposa o la novia va atrás. Si a ella le da la gana, si no que se vaya en un Uber. Normal. Es que ella es la que sabe. Le doy retweet a ese mismo comentario. Ah, mira, por Dios. ¿Tú no te quieres montar? Le digo, pues ya lo acabamos de hacer. Mamá y yo te vamos a esperar a ella. Mamá y yo. El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show.